hoy cocinamos a fuego lento arroz con pollo y conejo los ingredientes lo puede encontrar al final del vídeo en la cajita de información no olvides después de ver el vídeo dale a me gusta suscribirte y dale a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas y no te pierdas ningún detalle del vídeo porque te voy a dar consejos maravillosos para que esta receta te quede perfecta empezamos poniendo un buen chorreón de aceite de oliva en una sartén porque vamos a dorar tanto el pollo como el conejo para que luego se nos quede con un color bonito porque si lo ponemos tal cual en nuestra olla de cocción lenta va a quedar de un color muy blanco muy blanquecino y no queda bonito entonces a mí por lo menos me gusta que coja ese color dorado para que quede mucho más bonito nuestro arroz que no queréis no pasa nada se lo echa y todo en el momento y nada pero vamos a hacerlo de esta manera para que lo veáis le ponemos pimienta negra molida que como siempre os digo si es recién molida muchísimo mejor y le vamos a poner también un poquito un poquito de sal vamos a salpimentar bien tanto el pollo como el conejo una vez que tengamos esto lo mezclamos bien mezclamos para que se coja bien la pimienta y la sal y lo vamos dorando cuando esté bien dorado tanto por un lado como por otro le añadimos el vaso de vino blanco y dejamos ahí para que hierva y el alcohol del vino blanco se evapore como veis muy fácil nada de dificultad en un vaso vamos a poner todas las verduras en un vaso de la batidora y las especias vamos a poner tomate el pimiento el ajo el pimentón dulce el colorante un poquito de pimienta y nuestra pastilla de caldo y todo esto lo vamos a triturar muy bien le vamos a poner un poquito pero nada muy poquito de agua para que para que facilite a la hora de batir si no se queda muy espeso y es muy complicado de batir entonces yo le he echado como habéis visto nada un poquito de nada de agua una vez que lo tengamos bien batido vamos a añadir en nuestra olla el pollo y el conejo que está doradito y lleva su vino blanco su vaso de vino blanco y vamos a añadirle unas alubias verdes la hoja de laurel y todo lo que hemos batido una vez que tengamos todo esto lo vamos a mezclar muy bien para hacer un arroz en la olla de cross post tenemos que tener dos cosas en cuenta que el arroz sea vaporizado no puede ser arroz normal arroz vaporizado y la cantidad de líquido de líquido repito que haya tiene que ser un vaso de arroz dos de líquido ya sea vino o agua que ahora lo vayáis a ver una vez que esté bien mezclado lo único que queda es tapar con la tapadera ponemos a temperatura alta y dos horas y media después esto está listo que vamos a hacer ahora muy fácil mirar qué bien queda ya está hecho nuestra verdura y está hecha nuestra nuestro pollo lo que tenemos que hacer es muy fácil añadirle el arroz que yo he dicho que tiene que ser vaporizado y le vamos a añadir el otro vaso ya que le hemos echado un vaso de vino blanco echamos un vaso de agua caliente un vaso de agua caliente y ya tenemos los dos vasos de líquido un vaso de vino blanco y un vaso de agua tapamos otra vez con la tapadera ponemos a temperatura alta durante 30 o 45 minutos y ya tenemos hecho nuestro arroz porque digo 30 o 45 minutos porque ya como más guste si os gusta más sequito os gusta que quede más meloso con un poquito más de caldo y ya tenemos listo nuestro arroz no me digáis que no es una maravilla queda el arroz super suelto porque ya os digo que el arroz tiene que ser vaporizado para que no se pase y un arroz con muchísimo pero muchísimo sabor que es lo bueno de hacerlo en nuestra olla de cocción lenta y aquí tienes todos los ingredientes que vas a necesitar para hacer esta deliciosa receta aquí tienes más recetas que estoy segura que te va a encantar pinche en la foto y te llevará directamente la receta y si quieres ver todos mis postres aquí te dejo mi canal postre fácil y rápido pinche en la foto y te llevará directamente al canal